¡Hola chavales! ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper súper entusiasmado. Este vídeo es incluso más especial que muchos que he hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque hoy toca hablar otra vez de un equipo que a mí sinceramente me cae súper súper bien. Hoy toca hablar otra vez de Alianza Lima. Pero en esta ocasión lo que vengo a enseñaros no es algo que ya haya compartido anteriormente. O sea, vengo a enseñaros algo realmente especial y vengo a hablar de algo que mucha gente me ha pedido porque mucha gente de Alianza me ha dicho Sergio, reacciona por favor a las equipaciones moradas que ha utilizado Alianza a lo largo de su historia. Y lo curioso es que os he hecho caso y en esta ocasión toca reaccionar a las equipaciones de color morado que el equipo peruano ha utilizado desde que se fundó. O sea, porque esto es una auténtica locura. Alianza Lima es un equipo que a mí sinceramente me cae súper súper bien. Alianza me cae súper bien y es un equipo que actualmente está patrocinado por la marca americana Nike. Una marca que actualmente ha presentado una nueva equipación de Alianza. Pero claro, la marca Nike no está desde los inicios de Alianza. O sea, la marca Nike está actualmente pero antes hubo muchas otras marcas. Y siempre estas marcas han respetado una tradición. ¿Por qué? Porque Alianza Lima se caracteriza por tener siempre, cada campaña, equipaciones moradas. O sea, siempre en octubre, ¿vale? Alianza Lima presenta equipaciones que tienen el color morado. Y se presentan en honor al señor de los milagros, ¿vale? Mirad esta imagen y este es el señor de los milagros, ¿vale? Es un evento religioso que se vive cada año en Perú, ¿vale? Siempre en octubre se vive en Perú este evento religioso. Y por eso siempre en octubre Alianza Lima presenta equipaciones en las que vemos siempre el color morado. Y chavales, vengo a enseñaros todas y cada una de las equipaciones moradas que Alianza ha tenido desde que se fundó. O sea, esto va a ser una auténtica locura. Y vamos a comenzar por esta increíble equipación. Esta es una equipación de Alianza que se presentó en 1993. Esta parece que fue la primera equipación morada que tuvo Alianza Lima. Y obviamente está muy guapa. Es una equipación histórica porque, insisto, fue la primera equipación morada. Y es morada y blanca. Está hecha por la marca Calvo. Una marca que hace muchos años patrocinó al equipo peruano. Y a mí esta equipación me encanta. El cuello está al completo de blanco, ¿vale? Aquí vemos incluso el logotipo de la marca Calvo. O sea, este logotipo está aquí, ¿vale? Pero también está en el cuello. Y mola mucho. Hay una raya vertical en morado. Y luego en el escudo hay una en blanco. Y también en el logotipo de la marca Calvo hay otra en blanco. En las mangas hay rayas moradas y blancas. Y esta parece que fue la primera equipación morada que utilizó Alianza Lima. Está hecha por la marca Calvo y fue una auténtica locura. 1993. De este año pasamos al 1995. ¿Por qué? Porque entonces Alianza estaba con la marca Palmer, ¿vale? Estaba con la marca Palmer. Y esta es una equipación hecha por la marca Palmer. Palmer, sinceramente a mí esta equipación tampoco me gusta mucho. Obviamente es una equipación histórica, pero para mí la anterior era mejor. Esta está guapa, también es morada y blanca, obviamente. Y el cuello es un cuello bastante curioso. ¿Por qué? Porque el cuello es un cuello tipo polo en el que han puesto el escudo de Alianza. O sea, en el cuello de la anterior equipación vimos el logo de la marca, ¿cómo se llamaba la marca? De la marca Calvo, ¿vale? En este cuello vimos el logotipo de la marca Calvo. Y ahora en este vemos no el logotipo, sino el escudo de Alianza. El cuello es un cuello tipo polo y aquí vemos el escudo de Alianza. ¡Qué locura! Hay solamente una raya vertical en morado y luego en los laterales hay muchos sponsors. A mí esto no me gusta porque en las mangas vemos muchos sponsors y tampoco me gusta mucho esta equipación. Pero también me gusta y también es una equipación histórica. O sea, gustar no me gusta mucho, ¿vale? Pero obviamente la tengo mucho respeto porque es una equipación histórica y es de 1995. Pasamos ahora a esta increíble equipación. Esta equipación es una auténtica locura. Sinceramente aquí parece que es azul. O sea, aquí morada parece que no es. O sea, a lo mejor me estoy confundiendo yo, pero esta equipación no es morada. Es azul y también blanca. A ver, un poco morada sí que parece, ¿vale? Yo creo que es el tipo de imagen, ¿vale? A lo mejor esta imagen parece que se ha hecho con mucho flash y a lo mejor por eso se ve azul. Pero bueno, esta equipación en teoría es morada. Y lo mejor es que está hecha por la marca Kappa, ¿vale? La marca Kappa patrocinó hace mucho tiempo al equipo peruano y la marca Kappa ha hecho esta equipación que es una locura. Parece azul y me estoy rayando porque parece azul y a lo mejor esta morada no es. Pero sí, tío, es morada. O sea, es muy rara, ¿vale? Parece morada pero también parece azul. Pasamos. Esta equipación es una equipación hecha por la marca Penalty, 1998. Esta es una locura. El cuello, o sea, esta equipación parece más antigua que la otra, ¿vale? Y mira que es de años posteriores. Pero parece mucho más antigua que la anterior. Es una equipación hecha por la marca Penalty y el cuello es un cuello súper, súper retro. El cuello está en blanco, luego hay una raya vertical en morado y lo curioso es que el logo de Penalty está en rojo. Y también en las rayas blancas vemos la palabra Alianza Lima, ¿vale? Esto es lo más curioso de esta equipación. Lo más curioso es que en las rayas blancas está la palabra Alianza Lima. Qué auténtica locura de manga larga y macho, es un espectáculo. Pasamos a 1999. Yo todavía no había nacido y esta equipación mola un montón. El cuello está en morado. Aquí hay un gráfico realmente espectacular. Pero lo mejor es que en las rayas verticales moradas y blancas está presente el escudo de Alianza. O sea, mirad por ejemplo esta raya. Aquí está el escudo de Alianza. Mola mucho y lo mejor es que en los laterales hay cosas en blanco. O sea, está la raya morada y luego en los laterales hay cosas blancas. Y me encanta. Pasamos al año 2000. Alianza tuvo esta equipación. Es igual, muy parecida a la anterior, pero obviamente hay algunos cambios. Y bueno, el cuello varía, las rayas están casi iguales y es una equipación muy similar a la anterior. También me gusta y también está hecha por la marca Wallon. Sergio todavía no había nacido, pero nací en 2001. Y en 2001 Alianza tuvo esta otra equipación. 1901-2001. Esta equipación celebra el centenario de Alianza Lima. Y es también similar a la otra y es una auténtica locura. Lo mejor es que celebra el centenario del equipo peruano. Y macho, me parece espectacular. También destacar que el escudo está en morado. O sea, el escudo está en morado. Y queda de locos. Siguiente, 2002. Esta equipación también está hecha por la marca Wallon y sigue siendo un poquito parecida a la anterior. Pero cada vez hay más cambios. En el cuello hay cambios y ahora no aparece el 1901 ni tampoco el 2001. Ahora aquí no hay nada y solamente está la raya vertical en morado. El logo está en morado y también el escudo sigue en morado. ¡Qué auténtica locura! Me encanta esta equipación y la siguiente es esta. A mí esta, sinceramente, no me gusta nada. ¿Por qué? Porque aquí han puesto un color que parece rosa. O sea, esta equipación obviamente es morada y blanca, pero aquí hay algo que no me gusta. Y el cuello para mí es horrible. Está hecha también por la marca Wallon. Y lo curioso es que hay una raya vertical en morado que se parte para plasmar el sponsor. Un sponsor que, por ejemplo, tuvo el Madrid, porque el Real Madrid tuvo este sponsor y también lo tuvo Alianza Lima. Esta es la equipación especial de 2003. Pasamos a 2005. Entonces, la marca Marazón fue la marca de Alianza, porque Alianza cambió de marca y fichó por la marca Marazón. Una marca que actualmente patrocina, por ejemplo, a Ecuador y hacen siempre un trabajo espectacular. Esta equipación fue la primera equipación morada que Marazón hizo a Alianza. Y a mí me encanta. Es morada y blanca y lo curioso es que aquí hay una raya vertical en morado que se difumina. O sea, es morada, pero justo cuando llega a esta zona se deja de ver el morado al completo, porque comienza a ver blanco y comienza a desaparecer. Y bueno, a pesar de ello, está chula y es la equipación morada y blanca de 2005. Siguiente equipación. 2006, esta equipación sigue hecha, sigue estando hecha por la marca Marazón y también es súper, súper simple. El sponsor, en este caso, está plasmado tal cual, o sea, porque la raya vertical no tiene ningún difuminado y el cuello está en blanco. El logo de Marazón está en morado y luego el escudo también está en morado. Hay una raya en el escudo, otra en el logotipo de la marca Marazón y otra vertical en morado. Las mangas están en morado y también en blanco. Termina esta equipación con el blanco, ¿por qué? Porque en la zona inferior hay blanco y también hay blanco al final de las mangas. 2007, esta equipación a mí me encanta. ¿Por qué? Porque en esta equipación la marca Marazón quiso poner su logo y también el escudo en la parte central. La zona superior está en morado y el cuello está en morado, pero lo más destacable es el cambio de sponsor y también la ubicación del escudo y del logo de la marca Marazón. Un espectáculo. 2010, esta equipación es más morada que blanca. Antes siempre había sido muy blanca y también obviamente muy morada, pero esta equipación es más morada que blanca. Ahora lo curioso es que hay como una cruz, ¿vale? Esto también ha pasado, por ejemplo, en la actual tercera equipación del Barça. Hay una raya vertical en blanco y luego otra horizontal en blanco. El escudo está en blanco y el cuello está en morado y también en blanco. Los sponsors son una mierda. ¿Por qué? Porque aquí han puesto sponsors y queda horrible. Pero bueno, no está mal y esta fue la equipación del 2010 hecha por la marca Marazón. Y luego llegó la marca americana Nike y esta fue la primera equipación morada que la marca Nike hizo a Alianza. Es una equipación que también tiene esta cruz y también tiene esta raya vertical en blanco y esta horizontal en blanco. Lo mejor es que aquí no hay sponsors. Los hay en las mangas, pero aquí no hay nada. Es morada, el cuello está en morado y luego en esta raya vertical y también en la horizontal hay un poco de color dorado, ¿vale? Porque en los bordes hay otro color y mola mucho. Está presente el logo de la marca Nike porque esta equipación, sí, esta la hizo la marca Nike. Y es una equipación histórica que a mí me encanta. 2011 y esta es 2012. Esta equipación, sinceramente, no me gusta nada. Es cierto que es morada y blanca, pero chavales, a mí esta equipación me recuerda a una equipación que utilizó el Barça. Yo creo que el Barça hace años utilizó una equipación como esta y la marca Nike hizo este diseño para muchos equipos hace mucho tiempo. Es morada y blanca. Aquí hay mucho morado y luego tiene un gráfico realmente alucinante. Un gráfico que a mí no me gusta. El sponsor sigue estando en las mangas y aquí hay morado. Luego, o sea, es como que esta equipación se divide en tres partes, ¿vale? Porque esta es una parte y está en triángulo. O sea, hay tres partes en triángulo. Una, otra y otra. Muy fea. A mí esta equipación no me gusta nada. Siguiente. 2013. Esta equipación es igual que la del 2011. Es idéntica. Idéntica. No sé por qué, pero es idéntica. 2014. Esta equipación es espectacular. ¿Por qué? Porque esta es la equipación que más rayas verticales tiene moradas. O sea, antes había obviamente rayas verticales moradas y también blancas, pero en esta equipación hay muchas más. El cuello está en morado, luego el logo está en morado, pero bordeado de blanco. Y lo mejor es que hay muchas, pero muchas, muchas rayas verticales moradas y también blancas. Es una equipación muy simple que a mí me encanta. Para mí esta es de las mejores. Es un auténtico espectáculo. 2014 y esta es del 2015. Esta equipación respeta, por así decirlo, la tradición y también respeta y presenta, mejor dicho, esta cruz, ¿vale? Porque antes había una cruz, había una raya vertical en blanco y otra horizontal en blanco. Y en esta equipación se ve algo similar. ¿Por qué? Porque está este detalle vertical y también el horizontal, algo que nos recuerda, obviamente, a una cruz. Está muy guapa, a mí me gusta. Y es morada oscura, morada un poquito más clarita como color principal y también blanca. El blanco está únicamente en el logotipo de la marca americana. Luego el cuello está en negro y el negro también está presente en esta equipación. Me gusta. Sinceramente, no está nada mal. 2015 y 2016. Esta equipación, sinceramente, es igual a una equipación que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo tengo una equipación de la marca Nike sin escudo, ¿vale? Que es igual que esta. Es igual. Esta equipación tiene rayas verticales moradas oscuras y también moradas un poquito más claritas. Y lo curioso es que estas rayas se ven aquí, pero aquí no se ven porque aquí solamente hay morado. Pero las rayas comienzan a verse a partir de aquí, ¿vale? Bajan y son verticales moradas oscuras y también moradas un poquito más claritas. El logo está en blanco, el logo de la marca Nike. Y es una equipación bastante chula. 2017. 17. Esta equipación me gusta mucho, ¿vale? Es una equipación también obviamente morada y blanca, pero lo curioso es que ahora las mangas están al completo de color morado. Pero en esta equipación parece que se junta un poquito el morado con el azul, porque esta equipación es morada, pero también parece un poquito azul. Así que yo creo que se junta el morado con el azul. El logo está en morado, rodeado de blanco y luego esta equipación lo mejor es que tiene bastantes rayas verticales. Estas tienen un gráfico espectacular porque no solamente son moradas, son moradas y creo que azules. Las mangas en morado y esta equipación es del 2017 y es una auténtica locura. 2018. Esta equipación es un auténtico espectáculo. A mí esta equipación me gusta mucho porque en ella han incluido el color dorado. O sea, en esta equipación hay morado, blanco y también dorado. En el cuello vemos que hay mucho morado porque las mangas están en morado, pero lo curioso es que también hay color oro, porque está el morado aquí y también está el color dorado. ¡Qué auténtica locura! Lo vemos en el cuello y también en el logotipo de la marca americana Nike. Una equipación que tiene tres rayas moradas en esta parte de aquí y a mí me encanta. 2019. Esta equipación es histórica porque esta equipación únicamente es morada, ¿vale? Siempre ha sido morada y blanca porque esta tradición siempre ha consistido en hacer equipaciones moradas y blancas, pero esta equipación solamente es morada. Es morada y también dorada, pero no hay nada en blanco, solamente el sponsor. El morado está por toda esta equipación y luego hay color oro en el escudo y también en el logotipo de la marca americana Nike. Es una locura y el cuello también mola mucho porque en el cuello hay un botón y hace que esta equipación sea bastante clásica. 2019 y ahora vamos al 2020. Esta equipación está muy chula. Es una equipación que vuelve a ser morada y blanca y que vuelve a presentar rayas verticales. Lo que no me gusta nada es el sponsor. ¿Por qué? Porque el sponsor lo han puesto así pegado que queda horrible y es lo peor. Pero bueno, el escudo está en morado, el logo de la marca Nike está en morado y esta equipación obviamente conserva esta tradición y me recuerda a las equipaciones antiguas porque es morada y blanca y es un auténtico espectáculo. Y por último vamos a esta equipación. Bueno, por último no. Vamos a esta equipación que es morada y también un poquito rosa porque en el escudo hay rosa, rosa. O sea, chavales, en esta equipación hay rosa, ¿vale? Esta equipación es sinceramente muy parecida a la que os he enseñado antes porque antes os he enseñado una equipación que era morada y también dorada pero en esta equipación vemos que en el escudo hay rosa, hay rosa en el escudo y también en el logo de la marca Nike. ¡Qué auténtica locura! El cuello es un cuello tipo polo, aquí vemos un botón y también otro y es una equipación tipo polo muy clásica, morada y también parece que rosa. Y chavales, por último vamos a la equipación más actual, a la equipación más reciente, a la equipación más nueva. ¿Por qué? Porque hace no mucho Alianza presentó esta equipación que para mí es un auténtico espectáculo. Es la última y para mí es de las mejores. ¿Por qué? Porque es también obviamente morada y blanca pero lo curioso es que en ella hay muchos sponsors. A mí los sponsors obviamente no me gustan pero lo curioso es que los han puesto en color dorado porque esta equipación es morada, blanca y también de color oro. Este color está en el escudo, en el logo de la marca Nike y también en los sponsors y queda de locos. Y chavales, esto habría sido todo. Estas habrían sido todas y cada una de las equipaciones moradas y blancas que Alianza ha utilizado desde que se fundó. Y yo estoy flipando. ¡Qué vidiazo! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 8000 personas. ¡Tic Tac! 8000. ¡Tic Tac! Un abrazo, gracias y hasta mañana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!